no puede faltar la música aquí los amigos todavía no abren pero la buena onda y la música existen eso y aquí estamos ya, Jaleta los pillines estamos en el sector de estacionamiento, ahí está la jefa Santiago, Manquitas y La Mamita para allá queda Constitución para allá queda Constitución Océano Pacífico, Las Costas 16 de Enero del 2022 Tapiola, tranquilita la marea algo normal, las familias vienen acá ya, están llegando bueno y finalmente hay la caleta, la pequeña caleta de pellines está listo está listo está listo está listo está listo está listo cuidado tan listo las cál putas no pero cIEMP entendemos las páginas de la que Gracias.